Ando buscando un amor que me comprenda Pa' no estar solo y tener quien me regale Ya estoy cansado de la vida del certero Y andar gastando en parrandas de dinero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Ando diciendo que yo soy un calavera Porque aún me llego a alboroto la gallera No importa poco lo que di Candel soltero Si tú me quieres, no hay de ser Tú mero dueño ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Ando diciendo que yo soy un calavera Porque aún me llego a alboroto la gallera No importa poco lo que di Candel soltero Si tú me quieres, si tú me quieres Si tú me quieres, yo he de ser Tú mero mero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Oh, 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 oh Gracias.